como hacer un sombrero de forma artesanal la primer parte es el engomado de la campana esta es una campana suave y vamos a empezar a engomarla y aquí tengo ya la goma y empiezo a aplicar primero por debajo de la de la campana que la campana es la parte alta del sombrero empiezo a aplicar la aplicación debe ser pareja la humedad no debe de quedar ninguna parte en ninguna área sin sin goma y la función de esta goma es poner duro el material el fieltro y luego esta goma al entrar en contacto con el vapor se va a suavizar y es cuando tenemos la oportunidad es el momento de moldear a mano para darle la forma deseada ya sea para hacer un sombrero vaquero una fedora un explorer un golf un gerber etcétera un saturno un gaviota un cerro de la silla vean como como cambia el tono esta parte ya tiene y ahí como ven como aquí al centro está más parejo el engomado y hay como algunos lunares por ahí eso se tiene lo voy a corregir volviendo a poner poner goma aplicando esto es igual como si estuvieran pintado pintando imagínense que están pintando una pared y pues tiene que quedar el color parejo y bueno les comento que yo estoy en monterrey méxico en san pedro garza garcía es el es el municipio que está en la zona conurbada de monterrey donde son varios municipios como monterrey es el más conocido no sé si el más grande supongo que ha de ser el más grande en población san nicolás santa catarina apodaca creo que son todos creo que son todos apodaca san nicolás santa catarina monterrey san pedro no sé si esté pasando alguno de la zona conurbada y ahí obviamente hay otros municipios y y pueblos aquí en nuevo león uno más cerca y otro más al sur otro más al norte aquí ya voy a poner todo y voy a voy a golpear y esto es para que la goma se vaya al centro del material que no quede en la forma superficial porque cuando seque pues se va aparte de verse como va a quedar una textura como tipo blanca o cristal pues se va a caer al no estar al no estar en el centro ahora lo tiene que absorber ya se va a poner dura y es lo que le va a dar rigidez a la rigidez ve como ya está ahí ahora voy a poner todo debajo de la falda de la ala si alguien tiene conoce en otro país o en otra en otro estado que creo que aquí en méxico en todas las partes se le dice igual a las formas del sombrero ala es la ala o falda son las más comunes copa la parte alta no la parte de aquí de la cabeza para esto pueden hacerlo igual no golpearlo o con una espátula presiona se va a aplicar todo debajo de la falda yo como que estoy acostumbrado a decirle falda no es que ala pero bueno de la ala voy a empezar a acostumbrarme a decirle ala para también diferenciar a la acción de de diseño del doblado de la ala se le dice faldeado entonces cuando se dobla hacia arriba la ala la forma ¿no? sobre todo en los paqueros o bufedoras entonces el faldeado y aquí donde veo que le falta por dentro un poquito de goma le aplico voy a presionar para emparejar voy a presionar para emparejar hay mucha gente que no está en México que me escribe sobre todo de Estados Unidos es el segundo país donde más ven ven mis videos últimamente Tailandia o Filipinas no recuerdo bien cuál es no sé si lo ven con subtítulos es así les mando un gran saludo y comenten de qué país están viendo el video de Argentina me escriben seguido de Costa Rica Bolivia Venezuela de de Latinoamérica me preguntan dónde conseguir los materiales la verdad no sé no sé en dónde se consigue en otros países nunca he tenido la oportunidad ni de ir ni de ni de investigar en México yo tengo yo yo tengo no todo el tiempo tengo herramienta disponible que yo mando a hacer para cuando doy los los talleres para los alumnos que vienen aquí al taller o en línea y también les vendo campanas a mí las campanas me las me las venden de las fábricas de los sombreros yo tengo aquí en mi tienda distribución de otras marcas importantes de aquí de México no solamente vendo lo que yo hago sobre pedido sino tengo marcas de amigos de la familia que vendo aquí que ellos tienen están especializados en otros diseños en otros materiales que no se pueden hacer a mano se necesitan hacer con las prensas o son otras técnicas y no y no todos no todos dominamos todas las técnicas y no estamos especializados no ni ni un ni un solo taller o fábrica hace todo tipo de sombrero está los que hacen textil los que hacen más lana los que hacen tipos más solamente vaqueros los que hacen palma etcétera y hay unos que si manejan diferentes modelos y materiales pero no al 100% no hay nadie que maneje 100% de de materiales y modelos de sombreros sería imposible cubrir tanto rango y también están especializados cada quien tiene su su expertise bueno ahora estoy aplicando la goma en la parte de arriba y solamente se aplica en la parte de la ala y no sobre la copa la razón es porque como la la copa tiene mucho más dobleces en la figura moldeada a veces puede hacer un poco como de textura o un poco de de craquel o como alguna textura no siempre y también hay un ligero cambio de tono o sea del material sin goma a con la goma y además de eso como la copa es una figura como esta cerrada la la estructura es mucho más rígida y la falda está suelta entonces necesitas que esté más duro para el manejo y se doble menos dure más tiempo en su forma original la falda entonces tiene que ser más rígida que la copa la copa por su por su diseño por su estructura no necesita tanta goma y queda muy rígida bueno y también en lo que yo estoy haciendo hay sombreros que son suaves eso es otra técnica eso se hace solamente con las prensas y si tienen un grado de una goma que es mucho más suave no tengo ninguno por aquí y también lo mismo hay sombreros que son mucho más rígidos que estos todo depende de la intención del diseño que ya termine y a continuación lo que voy a hacer es entallarlo en la horna yo aquí tengo ya la horna en este caso lo que yo voy a hacer es un la talla final es una talla 55 centímetros que viene siendo 6-7 octavos ya la horna ya la tengo aquí ponemos la campana y luego con una cuerda las voy a aprovechar necesito una cuerda nueva y aprovecho y les muestro como hago yo el nudo y la cantidad de cuerda es uno o tres yo una cuerda nueva porque el material como es muy claro y ya las otras que tengo ahí ya las he usado antes entonces me puede manchar lo que hago es un nudo en la punta esto es bien sencillo amarra en la cuerda como simple todo y listo y para esto lo que vamos a necesitar es el bajador apoyo yo con una pinza luego para panchar la la falda para alisar la plancha de madera una plancha eléctrica y es todo se coloca la cuerda al menos como a la mitad de la altura de la horma o un poquito más arriba y aquí atrás cruzamos y hacemos como un 8 hay una punta de la cuerda que es la que va a correr que yo la estoy jalando y con esa es con la que vamos a se va a ajustar con cara apretada la función de la cuerda es entallar la campana tiene que quedar sin aire aquí tiene que quedar entallado a la horma y llegar hasta la base y sin nada de aire a veces se afloja volvemos a jalar es una vez que yo lo que hago una vez que estoy ahí para facilitarme y no hacerlo todo con la cuerda pongo la horma al ras de mi mesa y jalo la campana hacia abajo en línea recta como aquí uno lo hago hacia enfrente y hacia atrás para no deformar el material con la mano apoyo aquí en la base más bien la parte no es la base la parte alta de la de la campana giro con esto ya empieza a bajar la campana aquí ya no tengo la burbuja de aquí de arriba y aquí ya no tiene ya empiezo a trabajar coloco aquí que quede así esto depende de gente que dice que lo que recomienda es que se use con el dedo gordo y bajarlo pero yo la verdad es que agarro un trapo voy aquí a la punta y la uso así y voy bajando y eso va entallando es como si fuera un calcetín más o menos ya está largo ya se va mejorando el diseño de este sombrero que solicitaron es un sombrero vaquero en versión cerro de la silla que es un diseño que está inspirado que es en el cerro de la silla de aquí de Monterrey es un sombrero asimétrico no es un clásico digamos es un clásico ya aquí en Cayetano pero es un sombrero inventado inventado por mi de ahí porque ahí ya está como comprobar si está ven de abajo ven que que está en la base y aquí ya tenemos el entallado de la copa lo que sigue es planchar la falda esto tiene que quedar como liso y dejará secar y aquí ya está no lo que sigue y aquí ya está y aquí ya está y aquí ya está